yo me he descargado de internet pues estas imágenes esas voy a abrir estas nubes que me he descargado más nubes pero bueno vamos a probar con estas vamos a abrir también esta es para ver cómo funcionan pues estos pinceles porque lo que vamos a hacer son unos pinceles que tienen en cuenta que que son imágenes normales bajadas de internet no tienen nada especial pero lo que sí que tenemos que hacer es convertirlas bueno antes lo que vamos a hacer es convertirlas en pinceles no está y estas cuatro vale voy a ir la 1 lo que sí me hace falta es que esté invertida voy a darle a imagen invertir que es control y no sé dónde está aquí vamos a las teclas control y la imagen de la imagen y así en todas las que esté en el fondo en negro para dejar el fondo en blanco y la imagen es un poquito más vale escojo en este caso está esta imagen y voy a edición definir valor de pincel de 1 le voy a llamar repitar el jpg ok y está convertida en pincel y la voy a cerrar la siguiente edición definir valor de pincel 2 y también voy a cerrar la siguiente edición definir valor de pincel 3 y cierro imagen que no me vale ya por último edición definir el valor del pincel nube 4 ahora sigo con la herramienta pinceles están las carpetas de pinceles por defecto y luego estas nuevas que acabo de crear yo voy a coger las cuatro y voy a crear un grupo nuevo con las cuatro nuevo grupo de pinceles y le voy a poner de nombre nubes vale ya tengo aquí en esta imagen le vamos a añadir aquí le vamos a añadir ciertas nubes voy a hacer una capa nueva encima y ahora pues voy a coger un color si quiero colocar nubes por esta zona de aquí pues coger un poquito el color que tiene este cielo y ahora desde pinceles pues escojo la nube la nube que queramos vamos a empezar con esta esta nube 2 vale le puedo dar un tamaño diferente vale más grande más pequeño lo estoy haciendo con los interrogantes vale por ejemplo voy a poner una aquí bastante grande veis como se ha colocado ahí la nube vale ahí está y le podemos dar opacidad a la capa para que no sea tan fuerte le puedo poner la misma nube más pequeña por aquí puedo cambiar y coger esta nube también con un tamaño más grande y en este caso la quiero poner más arriba voy a coger este este color y ahora sí el tamaño que quiera vale que pise un poquito que se vea no está tapando un poquito el puente vamos a coger otra esta también lo voy a hacer un poquito más grande cogemos en este caso pues este color la quiero poner por aquí vale y solo me queda por probar una es esta última vale es un bueno es más que una nube una especie de explosión vamos a coger también la tecla al se me va directamente al apontagotas pues por aquí voy a colocar aquí también vale quitando poniendo la opacidad a tope vemos un poquito que es lo que hemos hecho no hemos añadido aquí unas unas nubes y si quisiéramos darle opacidad diferente a cada nube pues habría que haber hecho capas diferentes no si yo me quiero llevar estos pinceles de nubes a otro ordenador vale pues porque lo que me interesan lo que me interesan es de pinceles está la opción de exportar exportar pinceles seleccionados voy a escoger entonces aquí voy a escoger la carpeta de las nubes con los pinceles y desde aquí le diría exportar pinceles seleccionados le ponemos de nombre nubes lo voy a dejar en el escritorio ok y aquí en el escritorio pues me han aparecido unos pinceles de nubes que yo en cualquier momento estando en otro ordenador simplemente con la herramienta pincel tengo aquí y le digo quiero importar pinceles o también le puedo hacer doble clic al archivo que se ha creado y ya se me cargan los pinceles pinceles